8 de la mañana, 56 minutos, comenzamos la primera entrevista de esta mañana. Marcos Israel es el nuevo presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Bueno, para conocer sus metas, cómo se encuentran estos primeros días y cuáles son los desafíos que ya viene identificando, lo recibimos esta mañana. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo se han encontrado justamente estos primeros días? Bueno, muy bien, o sea, estamos en una etapa muy acelerada de conocer a toda la gente que trabaja y el trabajo que están haciendo, los equipos, y eso nos ha demandado realmente un maratón de reuniones la semana pasada y todavía no hemos terminado. Salvo Tyler cambió todo el directorio, ¿no? ¿Esto hace que haya que renovar o volver a aprender algunas prácticas de la institución? Bueno, para los que entramos, sin duda que estamos viendo en detalle cómo sucedían las cosas, cómo trabajaban los distintos equipos, que son muchos. Y sí, para nosotros, evidentemente, es un aprendizaje, porque es lo primero que hay que hacer, conocer lo que estaban haciendo, exactamente cómo lo estaban haciendo, y después ir viendo en adelante si sigue igual, si hay cambios, etc. ¿Cómo va a ser ese cronograma de trabajo? ¿Por dónde se va a iniciar? ¿Qué metas tienen también, por delante? Y bueno, hay algunas cosas que estaban un poco como recién iniciadas por leyes recientes que le fueron agregando atribuciones a la institución nacional y que recién se había empezado a trabajar. Esas son, ahí tenemos, digamos, algunas cosas de agenda principales, digamos, darle un empuje a eso para que realmente empiece a trabajar. Es el caso, por ejemplo, de género, una ley de género que motivó que se presupuestara a una persona en un presupuesto anterior. La persona quedó nombrada hace poquitos días atrás, antes de que nosotros empezáramos. Y bueno, ahora hay que encarar el trabajo de esa área, que es una área nueva. Tú estabas nombrando recién, estabas dando una información sobre el tema de residenciales de ancianos. Ese es un tema que también lo tenemos en agenda, porque bueno, en pandemia vimos que había un tema muy grave. Así que eso también vamos a ver cómo podemos apoyar desde la institución nacional. ¿Y si llegan denuncias, en ese caso puntual, de los usuarios, de familiares o de los propios ministerios que trabajan? No, a veces tenemos denuncias. No sé si han llegado denuncias en el pasado sobre ese tema, pero nosotros también podemos actuar de oficio cuando vemos que hay vulneración de derechos. En el caso de algunas cosas que vimos, precisamente en los informativos, realmente había vulneración de derechos. O sea que eso lo vamos a estar mirando a ver cómo evoluciona. Y bueno, después hay otros temas. En el tema de educación, que se venía trabajando, pero bueno, hay muchas más cosas para hacer. Se habían elegido ciertos caminos que estuvieron bien, pero que hay que agregarle otros. Y así con una cantidad de temas que están todavía, digamos, como recién iniciados dentro de la institución. En el tema de educación, ¿en qué se está pensando? Y se lo pregunto, por ejemplo, pensando en alguno de los diálogos que hemos tenido con Wilder Tyler, por ejemplo, recientemente, y que mencionaba que una de las principales vías o una de las denuncias más mayoritarias tienen que ver justamente con el acceso a la educación. Personas con discapacidad que no pueden asistir a centros educativos porque no están acondicionados para... Bueno, y de hecho hubo un trabajo importante en el interior del país, en zonas de muy poquita población. Bueno, ese es otro tema. El tema de la descentralización es otro de los temas de agenda importantes. En el tema de discapacidad y la educación es un tema recurrente desde hace muchísimos años. Y sí, tenemos que ver cómo hacemos para lograr salir de eso. Porque evidentemente creo que hay un tema allí que viene quizás desde la formación de los docentes y también de las posibilidades que tienen los edificios. Pero en el tema de... Hay una resistencia por parte de los edificios por un tema de desconocimiento más que nada. Porque hay lugares donde se ha naturalizado, yo conozco algunos casos desde hace muchísimos años donde hace años que tienen la política en esa institución de recibir. Y entonces está como naturalizado. Ya los chicos, los compañeros lo comprenden desde un principio, los docentes lo toleran. Pero creo que hay un problema, digamos, que tenemos de falta de una capacitación a nivel docente para poder aceptar y no sentirse, digamos, que no pueden manejar determinadas situaciones. Más que nada entonces la formación docente... Yo creo que sí, que por ahí hay un tema, digamos, de cultura institucional que hay que cambiar. Y bueno, otro tema es el de salud mental, también es un tema nuevo que la institución va a estar... que ya tiene una persona, también nombrada en forma reciente, y es un tema que también para trabajar, que hay una ley nueva que hay que atender, digamos. Israel, antes de comenzar la antoja, le preguntaba si habían recibido alguna denuncia, por ejemplo, por las ocupaciones, ¿no? Me decía que no. No, no, para nada. Por lo menos no le consta que hayan llegado. ¿Hay alguna postura con respecto a esta situación de la educación? Me refiero, ¿es una violación de derechos de otros que se den ocupaciones? Bueno, yo no tengo ninguna duda. Si fuera estudiante y no estoy de acuerdo con la ocupación y no puedo avanzar en el estudio, sin duda que me molestaría y me perjudicaría además, porque esto es un perjuicio, ¿no? Recuerdo mi época de estudiante, digo, me pasaba. Pero también está el derecho de protestar, ¿no? Está el derecho de protestar, pero bueno, el tema es cuántos son los que toman la decisión de protestar y cuántos son los que en realidad no la tomarían. Y ahí realmente sí, hay unos que están perjudicando a otros porque, bueno, se atrasan los planes o va a haber temas que no se van a poder dar porque el tiempo no va a dar. En fin, ahí hay un tema que yo creo que el ejercicio este y de las ocupaciones me parece que es un poco, digamos, un ejercicio que no es lógico, digamos. Está bien la protesta, está bien, pueden acceder a los medios. Hay muchas maneras de ejercer, digamos, el derecho de no estar de acuerdo con determinadas cosas. ¿Y ahí puede haber una intervención de la institución como recomendación, como sugerencia? No lo tenemos planteado, pero podría ser. No es un tema que lo tengamos planteado en este momento. ¿Esto que usted manifiesta es a título personal? Es a título personal. Tú me preguntaste, y yo te digo, si yo fuera estudiante y no estoy de acuerdo con la ocupación, esto me perjudicaría. Eso es una cosa muy evidente. Y también perjudica un poco a los docentes porque les cambia la hoja de ruta de lo que tenían que dar. Yo creo que son medidas un poco extremas que salvo que hubiera realmente algo muy grave, pero creo que no. Acá lo que está pasando es que se está dilucidando una reforma que fue de alguna manera, por lo menos la intención de la reforma, no el contenido, pero digamos, tiene un respaldo popular la intención de la reforma. Después el contenido se discute. Bueno, los medios de discutir me parece que son, digamos, sentarse en una mesa y discutir. Otro tema, porque recién mencionó que se van a abordar otras temáticas, se deberían incorporar a la agenda de la institución. Recién hablabas de salud mental, el problema de los residenciales, bueno, esto a título personal de la educación, pero en qué se podría innovar en materia de análisis, de abordaje de los temas. Y bueno, a ver, en el tema de género, por ejemplo, nosotros quisiéramos, primero que nada, poder ver toda la información que maneja el Estado en materia de violencia de género. Porque hay varias, hay como varios lugares, yo no sé hasta qué punto eso está debidamente coordinado. Hemos visto últimamente que han pasado algunas cosas que parecían imposibles, ¿no? Personas que con una tovillera igual cometen un femicidio. Son cosas que uno dice, bueno, en algún lado hay algo que no funciona. Entonces lo primero que quisiéramos ver es un poco cómo está el flujo de información en un tema que es tan grave y tan delicado. Eso, por ejemplo, sería algo nuevo, digamos, en el encare del tema. O sea, para eso van a ser pedidos de información. Absolutamente. ¿Cómo va a ser el procedimiento? Y el procedimiento todavía no lo sé, porque, digamos, como te dije, el área es nueva y nosotros recién llegamos y estamos en un proceso de inicio, pero seguramente vamos a ver de qué manera podemos hacernos de toda la información y poder analizarla nosotros también, a ver si lo que está es lo que se necesita o si se necesitaría algo más. Es un tema que yo lo sigo hace muchos años. Sé, por ejemplo, que en España están mucho mejor que nosotros. Digo, para nombrar un país que se parece, ¿no? Es decir, al cual nos parecemos. Y tienen protocolos mucho más avanzados para seguir los casos. Entonces, digo, es como que me parece que a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, que son muchos, ¿no? Es decir, ya son varios gobiernos que hacen esfuerzos por este tema, pero seguimos todavía con... Si comparamos cifras, digamos, de cantidad de femicidios per cápita, tenemos una relación muy negativa. Entonces, digo, creo que es un tema que hay que buscar nuevos abordajes. ¿Cómo continúa la búsqueda de detenidos desaparecidos? Igual que como venía. O sea, no hemos cambiado nada en eso y se va a seguir con el mismo programa que estaba. Usted ha sido enfático en que hay gente que tiene información y que no la brinda. Aún se desconoce el porqué. En ese sentido, ¿podría elaborarse una nueva estrategia de diálogo, de comunicación con el Ministerio de Defensa para ver si hay alguna posibilidad de acceder a esas personas, buscar alguna estrategia nueva? Me encantaría. Es decir, la verdad que si fuera posible, me encantaría poder transitar por otras maneras de encargar la cosa. Vamos a ver. ¿Tiene esperanza que pueda ser así? A ver, no, no, ni optimismo ni pesimismo. Es decir, es un tema que, digamos, yo nunca estuve en la tarea, digamos, o sea, desde el año, creo que fue en el 2002, que se formó en la Comisión de la Paz. Bueno, todo eso yo lo vi desde afuera, digamos. No sé bien cómo se manejó adentro, qué dificultades se encontraron. O sea, que no tengo el conocimiento, digamos, desde el punto de vista como para decir si se puede ir por acá o no lo sé. Lo que digo es que tengo, desde mi punto de vista, tengo la apertura de que si hay alguna endrija por donde entrar, vamos a hacerlo. Bueno, sí. Desde, bueno, familiares, incluso su representación legal, el Observatorio Luis Ibarburo, se señala de que es verdad cuando se pide información, la que hay se da, pero no hay una búsqueda proactiva por parte del Estado en cuanto a información que oriente esa búsqueda que está haciendo la institución de derechos humanos y por la cual se está invirtiendo recursos humanos, económicos, de toda la sociedad. ¿Tiene una valoración al respecto? La verdad que no la tengo todavía. No, no. Vamos a analizarlo. Si es así, buscaremos corregirla, pero no tengo una valoración todavía en este momento. ¿Qué otros avances pueden surgir en torno a...? Y perdón que sigamos insistiendo en ese tema, pero ya se tiene conocimiento de lo que es la búsqueda que está realizando la Institución Nacional de Derechos Humanos. Recién se está tomando contacto con toda esa documentación, información, investigaciones. Bueno, los trabajos que se están haciendo en diferentes dependencias del Ministerio de Defensa. ¿Qué se puede analizar de toda esa realidad? No, de toda esa realidad, digamos, hay un equipo importante del lado de la institución, equipo de investigadores, equipo de antropólogos. O sea, hay un equipo importante. Después, por lo que sé, hasta donde pudimos hablarlo con Tyler, el Ministerio de Defensa está muy abierto. O sea, la participación, digamos, la colaboración está. De hecho, han aparecido algunas cosas en estos últimos dos años, digamos, que estaban ahí, pero no habían aparecido antes. Sí, que de todas formas se ha dicho que no fueron significativas en materia de contribuir a las investigaciones para encontrar efectivamente a esas personas detenidas de su participación. Sí, bueno, pero digo, no, no, por lo... Te digo la conversación que tuve con Tyler. O sea, la relación con el Ministerio es una relación fluida y por ese lado, digamos, no parece haber un problema en ese lugar. De todas maneras, hay que ver hasta dónde puede llegar el propio Ministerio con estos temas, ¿no? Y a nivel de reuniones, por ejemplo, con organizaciones, pro derechos humanos, familiares, por ejemplo, que en cierta medida discrepaban un poco con las nuevas autoridades o quienes se proponían, a las personas que se proponían. ¿Van a mantener algún diálogo? ¿Qué reflexiones surgen también después de todo eso? Las puertas ya están abiertas para el diálogo con todas las instituciones sociales de cualquier tipo. O sea, nosotros en ese sentido, incluso antes de asumir, ya tuve algunas reuniones que me las pidieron y se las dió enseguida. Así que desde ese punto de vista, digamos, el diálogo está absolutamente abierto. ¿Es correcto, digamos, o no hay diálogo? El diálogo que tuve hasta ahora es correcto. Sí, sí, totalmente. Usted, en una de las entrevistas que dio recientemente con la asunción de este cargo, dijo que la única manera de dar vuelta a la página con este capítulo es encontrando a los detenidos desaparecidos, ¿no? En ese sentido, la continuidad de una línea que por ahora no ha dado resultados en cuanto a encontrar restos detenidos desaparecidos, ¿podría, digamos, llegar a ese objetivo que usted plantea? A ver, el tema, primero, la institución no puede resolver este problema que tenemos desde hace casi 40 años, ¿no? No está en manos de la institución resolver el problema. Eso viene por otros canales, es decir, decisiones parlamentarias, los referéndum que hubo sobre el tema, ¿verdad? Esas son las vías, digamos, donde se puede cambiar algo. Pero ahora la búsqueda está en manos de la institución. No, la institución lo que tiene en sus manos es la búsqueda. Por eso. Esa es la búsqueda. Ahora, hay que tener en cuenta que este tipo de problemática en el mundo ha tenido diversas soluciones. Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo fuerte, ¿no? Sudáfrica, cuando sale del apartheid, que fueron muchos años de sufrimiento para una enorme mayoría de la población. Hubo un pedido de perdón. Entonces, salieron con la búsqueda de la verdad y punto. Entonces, de esa manera accedieron a la verdad y fue una solución que ellos encontraron a su problema. En el caso nuestro, se optó por verdad y justicia. Y entonces, allí, digamos, el problema se complejiza. Porque entonces, los que tienen la información, obviamente, se la guardan. Y entonces, es difícil avanzar. Por eso que tuvimos varios hitos. El primer hito fue, inmediatamente, que se vuelve a la democracia, que fue la amnistía para la guerrilla y la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Que, de alguna manera, trataba de poner las dos cosas en el mismo plano. Después vino el referéndum primero. Después viene el segundo referéndum. Y después viene una nueva mayoría parlamentaria que decide cambiarlo todo lo anterior y se vuelve a la justicia. Entonces, ese interjuego es en el cual la institución no puede entrar. Es un tema de la ciudadanía, con sus representantes o con los referéndum. Y nosotros lo que podemos hacer es seguir con la búsqueda que se estaba haciendo. Y si se abre alguna puerta nueva, vamos a tratar de utilizarla. Ahora, evidentemente, estamos condicionados por las distintas minorías que están, de alguna manera, enfrentadas en este tema. ¿Un pedido de perdón cambiaría un poco esa lógica? Y capaz que sí. Yo creo que podría ser. Es una posibilidad. ¿La institución podría abogar en ese sentido? Si tenemos la oportunidad, yo lo haría. O sea, es un tema que no le hemos hablado con los compañeros del Consejo Directivo, que no ha sido tratado en estos términos. Pero a mí me parece que si hubiera una posibilidad, habría que utilizarla. Ahora, Israel, con este cambio de autoridades, ¿cree que se puede acercar otra gente que tal vez en otros periodos no lo hizo, por temor, por tal vez no confiar en las autoridades anteriores? ¿Con este cambio se renuevan esas oportunidades? Yo espero que sí. Yo tengo la esperanza, en ese sentido, tengo la esperanza de que sí, que se acerque gente que antes no se podía, no se acercaba, que ahora se acerque y podamos conversar. ¿Por qué cree que no se acercaban previamente? Bueno... ¿Desconfianza? Yo pienso que sí, posiblemente, desconfianza, sí. ¿Por las personas que integraban el dictamen? Probablemente, sí, sí, sí. Ese es un tema recurrente, digamos, la institución nacional tiene que renovar permanentemente la confianza en todos los actores, tanto los del Estado como de las organizaciones civiles. Porque en el Estado mismo, cuando uno va porque se entera de que hay algún problema, se te abren o se te cierran las puertas de acuerdo a ese nivel de confianza que hay en el trabajo que estás haciendo. Entonces, ha pasado, digamos, sabemos que hay algunos problemas con algunas instituciones del Estado que han recurrido, se han presentado al Tribunal de lo Contencioso, cosa que no corresponde con respecto a la institución, pero ha pasado. Y entonces ahí, todo ese tipo de cosas, nosotros queremos que estén todas las puertas abiertas y generar una confianza de que esto es un trabajo técnico, independiente, que no estamos haciendo nada contra nadie en especial, sino al contrario, buscando las mejores soluciones para todo. ¿O se estaba deteriorada esa confianza en la institución nacional de derechos humanos? En algunos ámbitos, sí. En algunos ámbitos estamos encontrando que sí, porque, como te digo, es decir, que haya, que se recurran resoluciones de la institución en tribunales, no es lo lógico, no está en la lógica de la institución. Y espero ahora que con este recambio, casi de la totalidad, porque solo Tyler queda, del directorio, esa confianza se renueve, es decir, que no se refleje en esas acciones. Vamos a hacer el esfuerzo para que eso suceda. Bien. Israel, muchas gracias por estos minutos. Mucho gusto. Muchas gracias a ustedes. Cerramos por aquí entonces la charla con el nuevo presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Ya son las 9 de la mañana, 17 minutos.